Es el caso de la investigación por el paradero de Gonzalo Jiménez. Algo de lo que hablábamos ayer, recordamos, este chico de 24 años, domiciliado en Gobernador Venegas, allí en Goy Cruz, que el lunes se fue de su domicilio, dejando todas sus pertenencias, tanto su teléfono celular, las llaves de su casa, su billetera y demás, y no volvió a ser visto, lo que motivó que se hiciera esa publicación que ustedes recién veían en imágenes, que se viralizó en las redes sociales, y además, lógicamente, una denuncia ante la justicia, una investigación por el paradero de este chico que llevó adelante el fiscal de homicidios, Gustavo Pirrelo. En el marco de todo eso, en ese contexto, en algún momento, el padre de Gonzalo Jiménez recibe un llamado donde le dicen que tenían a su hijo secuestrado y le pedían una suma de dinero, justamente un secuestro extorsivo, que el padre rápidamente se dio cuenta que era alguien que estaba aprovechando la situación, que estaba el número del padre publicado en todos lados, en esta publicación, y quiso sacar ventaja, quiso sacar dinero, quiso cometer un delito, una estafa, concretamente, pero bueno, afortunadamente no avanzó. Lo que sí, te digo, Tano, que ayer por la mañana consultamos con algunas fuentes policiales y judiciales, y estaban preocupados, porque si bien no temían que Gonzalo Jiménez hubiera sido víctima de un delito, no tenían al mismo tiempo ningún dato más o menos certero o alguna pista, como para decir, bueno, vamos a rastrillar tal zona. ¿Qué sucedía en todo esto? Bueno, Gonzalo Jiménez tiene alguna enfermedad psiquiátrica, esquizofrenia más concretamente, y de hecho ha tenido un antecedente donde él se había ido de su domicilio, también sorpresivamente, y fue encontrado en la zona de alta montaña. Anoche ocurrió prácticamente lo mismo, porque un testigo, un hombre que llama al 911, dice haber visto a este joven en horas, te diría, muy cerca a la medianoche, corriendo en la zona de La Favorita, en el oeste de Ciudad, así que se envió personal policial a ese lugar, y finalmente, y efectivamente, se trataba de Gonzalo Jiménez, quien se encontraba en buen estado de salud, y está prácticamente, a ver, resta que declare, pero está prácticamente descartado que haya sido víctima de algún tipo de delito por el momento, así que bueno, afortunadamente apareció Gonzalo, y además la familia también y la justicia agradecen a todos aquellos que compartieron esta publicación, porque fue clave para dar con su paradero. Bueno, celebramos esto, que haya aparecido y que esté bien.